Música Porque eso me pido por mí, me puse enamorando de mí Los ojos calentados más fuertes, también los ojos normales Balaban de amor, tu madre calmaba tus ansias La brisa mojaba tu piel y lo comprobé, amar no tenía su prisa Ay, 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 me debo soñar de estar tan orido Ay, 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 me quiero en el río, no siempre conmigo Ay, 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 me debo soñar de estar tan orido Ay, 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 te quiero también pa' siempre conmigo Ay, 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 me debo soñar de estar tan orido Saberá la pasión y no lo lograrán, que verás que el fuego se apague Seré los dos locos de amor y todos verás, cantando pa' todas las calles Ay, 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 me debo soñar de estar tan orido Ay, 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 me debo soñar de estar tan orido Ay, 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 te quiero tener, no siempre conmigo Ya aguantamos un poquito, ya llegamos a este punto, seguimos un poquito más Aprovechemos el viaje, y esto sigue Amigo, que te pasas, estás levantando Seguro con las tenas de mujer Hay golpe más mortal para los hombres Ya voy a ir de frente a gocecer Amigo, voy a darte un buen goceo Si quieres disfrutar de sus frases Consigues una joya si no tienes A compra el ruido de lo que se prefieres Y vuélvete seductor de mujeres Amalás, con un desnudador si se ternura Adóndanos, con un beso sin locura Contáctelos con todas tus locuras Amalás, en flujos y canciones, no me falles Que tú hay una mullera en este mundo Que puede resistirse los detalles Amalás, en flujos y canciones, no me falles